La feria oficialmente comienza mañana, pero bueno, Azil siempre pega el pistoletazo de salida a la feria. Siempre se ha intentado que las ferias coincidan en su inicio los viernes, y bueno, Azil nos da la oportunidad de que hoy empiece, de manera no oficial, pero que empiece la feria. Esperar que la feria sea un éxito. Hoy en la caseta se está demostrando que los industriales, los comerciantes, los hosteleros de Linares apuestan por la feria también, y desea que la gente se sume a la fiesta. ¿Qué supone una cita de estas características, una feria, en cuanto al impacto turístico de promoción de la ciudad y también, por supuesto, con la fiesta? Hombre, un impacto, yo creo que casi de los principales. Es el principal evento que hay en Linares en todo el año. El que más gente aglutina, el que más gente trae, más retorno de linarenses que están fuera, más forasteros. Al final, entendemos la feria como, además de como una fiesta, la entendemos como un motor económico de la ciudad. Y eso es lo que se ha tratado de trabajar, en eso, en esa dirección se ha tratado de trabajar en estos dos meses que llevamos en el gobierno. En que sea todo un éxito hay que agradecer a todos los partidos políticos. Es un momento de encuentro a las comisiones de festejos y la comisión de turismo, que también ha puesto su granito de arena, para que sea todo un éxito. Ya solo hace falta que la gente la disfrute. Primer año sin ninguna restricción desde hace ya demasiado tiempo. Y esperar que la gente se reúna, sea capaz de sentir la feria como suya y, sobre todo, que la disfruten con muchísima seguridad. Cuando acabe la feria nos pondremos a trabajar nuevamente, aunque es verdad que en feria no paramos. Tenemos algunas cuestiones, tenemos incluso una reunión de gobierno el martes. El gobierno sabéis que el compromiso era no parar en agosto y así lo vamos a hacer. Y en septiembre tendremos que poner todo lo que hay o lo que hemos estado ahora mismo preparando, tendremos que ponerlo en marcha. Un periodo ilusionante, creerme. En septiembre es verdad que acaba el año, pero empieza. Empieza el curso político, esperemos que empecemos con buenas noticias y para eso estamos trabajando. Y esperemos que vuelva a la normalidad la ciudad, no solo a la política, sino a la parte social. Algo que la gente echa de menos. La ciudad no puede estar como está, dividida, muy apartada de lo que es la institución. Y en eso hemos trabajado y creo, y no está a lo mejor bien que lo diga yo, pero creo que lo hemos conseguido, que la ciudadanía se sienta más cerca de su ayuntamiento. ¿Cuáles son las principales prioridades que se marca el gobierno que entregue en septiembre y en su agenda? Pues está claro que las prioridades son la económica, sacar proyectos remanentes y proyectos de presupuestos. Nuestro compromiso es que en octubre esté el proyecto de presupuestos 2023, proyecto remanente que, como sabéis, es similar a un proyecto de presupuestos que habría que aprobar con mayoría en pleno y que no se pierda ni un solo euro de los fondos que hemos recibido. La ciudad ha recibido un montante económico suficiente para desarrollar muchos proyectos, mucha inversión y a día de hoy no está ni siquiera puesto encima de la mesa cómo se va a desarrollar. Para eso hemos tenido un trabajo muy intenso, para definir, redefinir, tanto Fondo Educy como Next Generation y en septiembre se tienen que empezar a ver los resultados.